Bueno, ok DJs, ¿qué nos trae? DJ Tony, 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 Tony Capaz de hacer estremecer todos tus sentidos Con la música que tú quieres escuchar Y disfrutar Mi corazón latía aceleradamente Al verte junto a mí No sé si era un sueño O era realidad Lo único que sé Es que estoy enamorado de ti cada vez más DJ Tony, Tony, Tony No sé ya cuántas veces Te dije que te amaba Que tú eras para mí Todo lo que yo anhelo Mi pedazo de cielo Que no puedo vivir Así me faltan tus besos Que me llenan de ti Te llevo tan adentro Que cuando no te siento Yo no puedo vivir Tú eres mi alegría Mi nota musical Fragancia inusitada Te veo enamorada Pero yo no estoy más ¡Francilla inusitada! ¡Francilla inusitada! ¡Francilla inusitada! Cuando los maestros hablan, los alumnos cablan Una alcoba acomodada, si apagas el bombillo De allá afuera no entra nada, solo estamos tú y yo Que nos interesa el mundo, que es parte de este segundo Nada importa si hoy está, nota de agua en mi cristal Y en realidad la vida, solo queman las miradas Ropa al suelo y arderás, tú desnuda en la cama Con tu pelo me cubres la cara ¡Qué rico! Una alcoba acomodada, si apagas el bombillo Me armonizan con su brillo, tus ojos de claridad Hasta abajo de la almohada, el aire escapa en un beso La noche es nuestra y por eso, de tu olor estás tocada Bienvenida a la vida, solo queman las miradas La aventura y el deseo, tu cintura en necesidad Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Un mágico cuerpo buscando calor, desnudo por dentro Me visto de azul, empiezo de nuevo y apago la luz Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Desde este momento y para seguir con nuestra aventura Un cubro de ti, lazo de luna, la silla y la gris Pequenas cosas de vivir tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos Mi corazón ha sido imposible saltarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor, cariño a todo por tenerte hoy Junto a mi, olvidar el pasado que nos separó DJ Tony, 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 Tony Pequenas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren Sin una razón, ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay, amor Y yo todo por tener Dios Y las fantasías que he tenido en mi vida Se rompió una barrera que me dio ternura Dentro de un simposio que tuve en mi mente Viste la elegida de aturdir mi mente Y mi adrenalina corre de solo verte Y no quiero que te extrañe porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bombetada si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no lo cayó Y es que estoy loco por tenerte Loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco de remate Y es que estoy loco por tenerte Y es que estoy loco por tenerte Loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte Y las fantasías que he tenido en el pasado DJ Tony's, 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 Tony's Siempre soñé amor estar a tu lado Quisiera tenerte para acariciarte No me importa como quiero amor tomarte Aunque sea prohibido siempre, siempre amarte Y no quiero que te extrañe porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bombetada si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no lo cayó Y es que estoy loco por tenerte Loco por besarte, loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Y no quiero que te extrañes porque he sido franco Es mejor la verdad y no el engaño Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Perdona el atrevimiento, te tengo que confesar Que te amo, que me muero por dentro Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Cada vez que te viro, te olvido De todo y de mil, solo pienso en ti Y es que hasta los sueños te pienso Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Y es que estoy loco por tenerte, loco por tenerte Y es que hasta los sueños te pienso en ti